Bueno, pues empezamos ya. Damos comienzo. La persona que vaya a hablar se puede quitar la mascarilla porque es mucho más cómodo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Juan Antonio Delgado, soy guardia civil de profesión, ahora diputado de Unidad Podemos. También soy responsable del área de seguridad ciudadana del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, soy portavoz adjunto en la Comisión de Interior, también en la Delegación Europea de Europol. Lo primero, pedir disculpas por este retraso que es como consecuencia de que se ha retrasado el pleno y que hasta que, por normas de la casa, normas de seguridad, en fin, todo eso, hasta que no finaliza el pleno no se puede hacer de forma paralela ningún acto en el Congreso y ese ha sido el motivo de que se haya retrasado, ¿no? De estas jornadas, pues deciros que para mí, ya no solo por ser guardia civil, por estar en la Comisión de Interior, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante esta jornada sobre el modelo de seguridad ciudadana que queremos para el siglo XXI. Y es muy importante porque además tenemos unos ponentes de lujo de la que saldrán de esta mesa y de la siguiente pues una serie de propuestas, de análisis muy interesantes para analizar y sobre todo para proponer qué modelo de seguridad ciudadana queremos en este país, ¿no? Especialmente estoy contento también porque durante mucho tiempo hemos dejado como un hueco ahí vacío parece que para hablar de seguridad ciudadana, de modelo policial, incluso de fuerzas armadas, parece que solo puede hacerlo la derecha, ¿no? Y yo creo que tenemos la obligación como ciudadanos de este país pues tenemos que hacerlo todo, ¿no? Y tener pues eso, la valentía, el valor y la ilusión de hacer propuestas, de hacer reflexiones, de ser crítico, de ser, de hacer propuestas interesantes, ¿no? Y estoy contento, como decía, por eso, ¿no? Porque tenemos un hueco vacío y siempre, ¿no? Y de alguna manera pues vamos a intentar que esta, lo primero, que esta jornada no sea la primera, sino que haya una, darle continuidad para que de aquí salgan reflexiones, salgan propuestas. De hecho, queremos recoger, Ismael y yo y los compañeros de la Comisión de Interior, coger una, un documento final para ver que, una serie de conclusiones para que nos marquen de alguna manera los déficits, las propuestas, las carencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además también hablar de seguridad ciudadana también es hablar del modelo policial, porque cualquier país democrático, cualquier Estado de Derecho, pues tiene que tener, además, pues su propio modelo policial, su cuerpo de policía. Y sobre el modelo, bueno, pues podemos estar de acuerdo de un modelo, de otro, ¿no? Yo soy partidario, yo siempre digo que yo no quiero ni una policía, no quiero que la policía sea ni de izquierda y ni de derecha, quiero que cumpla con el objetivo que la Constitución en este caso marca, que es la de defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Eso es lo que tiene que hacer la policía, ¿no? Lo que tenemos que intentar es, pues, tener una policía moderna, democrática, una policía que no esté politizada, que no sea la policía de turno del Gobierno que viene, una policía donde cuando venga un Gobierno, como hemos vivido en este país, pues no haga su propia policía patriótica, aunque a mí no me gusta porque la patria para mí es otra cosa, ¿no? Una policía política que repartan medallas a sus amigotes, cosas de esas, ¿no? Sino que el principio de la policía tiene que ser una policía moderna y siempre y sobre todo al servicio de los ciudadanos, ni de los partidos políticos, ni del Gobierno de turno, ni del grupo de la oposición, no, no, al servicio de los ciudadanos y que además cumplan esos objetivos, bueno, esos objetivos, ese mandato constitucional en este caso, ¿no? De defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades de todas las personas, ¿no? Pero además, para hablar de seguridad ciudadana, es como si hablamos de sanidad, pues hay que contar con los médicos, con las enfermeras, con los celadores y también, si hablamos de seguridad ciudadana, tenemos que contar, hablar del modelo policial y de sus trabajadores. Es decir, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que estar al servicio de los ciudadanos y proteger los derechos de los ciudadanos, también los ciudadanos, en colectivo, como ciudadanía, tenemos que defender que esos policías, es decir, que esos ciudadanos tengan como mínimo los mismos derechos que el resto de ciudadanos de este país. Lo digo porque, bueno, en el caso de la Guardia Civil, yo soy Guardia Civil, como sabéis, pues todavía se les aplica el Código Penal Militar, no tienen jornada laboral, en fin, y muchas cuestiones no tienen derecho sindical. Entonces, bueno, yo creo que la policía y la Guardia Civil tienen que ser un reflejo de la sociedad. Por eso yo digo, no, no tienen que ser ni de izquierda, quiero que sean como el resto de la sociedad, donde habrá gente que opine de una manera, que opine de otra, ¿no?, pero sobre todo un reflejo de la sociedad y donde se garanticen los derechos también de esos trabajadores, ¿no? El modelo policial que tenemos actualmente es del año 86, hace 35 años, ¿no?, en aquel momento, pues con lo que se decía, con lo que se llamaba con ruidos de sable, se hizo lo que se pudo, creo yo, yo no estaba en aquel momento, ¿no?, pero bueno, quiero decir, se hizo lo que se pudo con ruidos de sables, aquella ley fue en aquel momento, bueno, pues importante para, en fin, para situarnos en aquel momento, pero ha pasado más de 35 años, no ha habido ninguna reforma de calado importante de esta, la ley 286, que regula las funciones, etcétera, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, sus estatutos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es el momento de coger, abrir en canal esta 286 y de ahí saber qué modelo de seguridad ciudadana queremos, qué modelo policial queremos. Estamos viendo, pues, en fin, en los últimos años el problema que tenemos con la España vaciada, donde alguien llama a un servicio público como es la policía o la Guardia Civil, porque tiene unas necesidades, porque lo han robado, porque tienen cualquier problema y te puede tardar 50 minutos o una hora en llegar, si llega, si no está el cuartel cerrado, es decir, pero es que además tenemos estos, es decir, en teoría parece que faltan policías iguales civiles, pero es que si vemos los datos de Eurostar, somos el país del mundo con el mayor ratio de policías, es decir, ¿cómo puede ser que tengamos, que seamos uno de los países con mayor número de policías? Por rato, por cada 100.000 habitantes son 381 policías y la media europea está muy por debajo, ¿no? Es decir, que al final algo está pasando, más policías, pero encima la sociedad parece que demanda más porque parece que no están cerca o lo que sea, ¿no? A esto habría que abordar otras muchas cuestiones. Y además estamos en un momento, yo creo que es importante, porque hemos conocido estos días que una de las demandas del grupo parlamentario al que yo pertenezco, de Unidas Podemos, pues se va a hacer realidad, que es la derogación de la ley Mordaza. Creo que son avances importantes. Aquella ley Mordaza del Partido Popular, que lo aprobó con su sola mayoría, que en aquel momento tampoco era una reclamación importante por parte de la sociedad. Ni siquiera, yo recuerdo que yo estaba en aquel momento en la Guardia Civil y era portavoz de una asociación mayoritaria y dijimos que, en fin, que nosotros ni siquiera… Si no tenía el respaldo ni siquiera de los sindicatos en aquel momento ni de las asociaciones de la Guardia Civil, ¿no? En el caso es que se deroga esa norma, ¿no? Y, bueno, en definitiva, y no me quiero alargar mucho porque tenemos aquí una mesa de compañeros que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos esta jornada sobre seguridad ciudadana, que aportemos, que opinemos, que hable la sociedad. Es decir, que esto al final pasaba como hace muchos años con los militares. Bueno, esto es cosa de militares, ¿no? Los militares también es cosa de todo, la policía, el modelo policial, la seguridad ciudadana, todo es cosa de todo, ¿no? Y yo creo que aquí hoy se pueden sacar importantes reflexiones, importantes propuestas y, sin más, pues le voy a ir dando paso a todos los compañeros que están aquí en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar tenemos a Amadeus Racansens, que es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, diplomado superior en Criminología por el Instituto de Criminología de la Universidad de Barcelona, experto en materia de seguridad y policía y autor de diversas publicaciones, libros y artículos sobre estas cuestiones. Fue comisionado también de seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona desde julio de 2015 y miembro del Comité Permanente de Asuntos Éticos de Interpol. Y una lista larguísima, pero ya te he dicho que me he dejado las gafas de cerca en el despacho. Entonces, pues, si quiere decir algo más, pero bueno, le doy la palabra sin más al compañero. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por invitarme a participar en esta, me atrevo a decir, que muy oportuna y necesaria jornada. Como ya tuve oportunidad de argumentar en esta misma sede, en la truncada comisión sobre el modelo policial, dicho concepto tan solo tiene sentido si lo ubicamos en un contexto dinámico y en una visión más amplia de seguridad. Si nos limitáramos a ver a la policía como un mero aparato de Estado que golpea si y solo si lo impulsa en el brazo del Estado, tendríamos una perspectiva maniquea, simplista y distorsionadora. Tratar de alcanzar una dimensión más profunda nos lleva a una perspectiva sistémica que otorga a la policía como corporación una capacidad de generar, defender y reproducir intereses propios, políticas específicas con alto grado de autonomía. Tal planteamiento supone admitir que la policía, en tanto que corporación, constituye con plena entidad un actor más de las políticas de seguridad. Está íntimamente ligado al Estado, al poder y a sus formas de violencia y en buena medida ejecuta sus mandatos. Cierto. Pero también tiene intereses propios en la seguridad. Actúa también en defensa de intereses corporativos que no siempre tienen por qué coincidir plenamente con los del Estado que supuestamente es su mandante o con el Gobierno que lo rige. Es necesario entonces distinguir, como mínimo, entre el concepto de policía como corporación y actora de las políticas públicas y el de policía como institución y parte de los aparatos de Estado. Es más, podríamos decir que la policía, junto con otras corporaciones determinantes, se integran en el conocido como Estado profundo, dentro del cual cabría considerar extensas áreas estratégicas del llamado sistema de justicia criminal, que custodian buena parte de los arcana imperi. Pero los espacios clásicos de poder, el Estado, no alcanzaría a cubrir sus objetivos debido a su inadaptación a la nueva realidad surgida del proceso de globalización. Por otra parte, los espacios clásicos de desarrollo y resolución de conflictos, las ciudades, carecen de los recursos necesarios para hallar soluciones. El concepto clásico de seguridad, anclado en la idea de seguridad del Estado, nos remite a la imagen del Estado protegiéndose de sus propios ciudadanos y en especial de aquellos que pretenden transformarlo o directamente derrocarlo. Dicha seguridad tiene por sujeto al propio Estado y relega al ciudadano a una función secundaria de comparsa o primaria de enemigo. Lo que se refleja, por ejemplo, en los códigos penales tradicionales, cuya razón de ser es el mantenimiento de la autoridad estatal frente a quien la niega, mientras que la víctima en sí apenas está contemplada. No obstante, y desde hace unos años, todo el entorno empieza a estar muy cuestionado por el concepto de seguridad humana, concepto no exento de riesgos, y por el desarrollo de una conciencia sobre los derechos humanos y la seguridad, en buena medida provocada por la percepción de la insostenibilidad a escala planetaria de un determinado sistema de vida y de un modelo de producción extractivo y destructor. Supone un cambio de paradigma que sitúa a la persona como centro y sujeto principal de interés en la seguridad, desplazando el Estado de dicha posición y vinculando seguridad con desarrollo humano y respeto a los derechos humanos. Frente a la reapropiación de la seguridad por parte de la ciudadanía, que conlleva la exigencia de coproducción de políticas de seguridad, el concepto estatal de seguridad se sigue centrando de manera casi exclusiva en el orden público y sólo de manera subsidiaria en el servicio efectivo a las necesidades de la ciudadanía. Es en este punto que cabe situar el empeño de ciertos poderes por eludir el control y las garantías ya de por sí muy mermadas del sistema penal, para llevar el tema del orden público al ámbito administrativo y promulgar unas normas que tratan de trazar las directrices de un orden determinado cuya plasmación la constituyen las leyes conocidas como de seguridad ciudadana o leyes mordaza, como nos recordaba ahora mismo Juan Antonio Delgado. Esta construcción de un orden y de un relato nos sitúa en un determinismo reductorio excluyente de complejidad, que se reduce a un solo Estado, una sola cultura, un solo orden. España constituye un buen ejemplo de lo dicho por su concepto unitario de Estado heredado de un pasado dictatorial y reforzado por la fuerte persistencia del franquismo en el llamado Estado profundo. Por otra parte, los efectos combinados de la crisis económica de 2008 y de la sanitaria con fuertes consecuencias económicas de 2020 todavía esperan un análisis en profundidad, pero lo que parece evidente es que supondrán, entre otras cosas, la modificación de los umberales de tolerancia, de control, de capacidad real de ejercicio de derechos y libertades, estableciendo pautas de control más avanzadas sobre la ciudadanía, como ya está ocurriendo en diversos países del mundo. La presión global y su estructura de redes generan unas formas de poder, violencia, criminalidad, conflictos que escapan al control del Estado, que le son externos y que lo desestructuran y lo confrontan a conflictos asimétricos para los que no tiene respuesta ni política ni jurídica y para los que, por defecto, busca archivos expiatorios. Surgen, de este modo, los discursos de demonización del otro y, con ellos, a construcción de la figura del enemigo y la consiguiente doctrina del derecho penal del enemigo, del populismo punitivo o de leyes extrapenales de seguridad pública. Poco a poco, se va incorporando un lenguaje y un imaginario bélicos a la seguridad pública, incluso, como hemos visto, en la gestión de la pandemia del COVID-19. El incremento de los conflictos globales y asimétricos, terrorismo, crimen organizado a gran escala, movimientos antiglobalización, han propiciado argumentos y justificaciones para volver a difuminar la frontera entre enemigo interior y exterior, entre enemigo y delincuente, entre guerra y derecho penal. En los esfuerzos por mantener su estatus quo aflora, entonces, de manera más evidente, el estado profundo que trata de preservar su poder, aún a riesgo de tener que salir de sus protectoras profundidades y hacerse más visible. Ello tiene repercusiones en la práctica, como es el aumento de las violencias en la calle de muchas ciudades del mundo. La reacción del poder estatal en crisis, ante lo que percibe como una amenaza, es violenta. De hecho, constituye el paroxismo de la violencia conservadora en su modalidad más defensiva, desde el llamado lawfare hasta la violencia policial, confrontando a otras formas de violencia en la calle, motivadas por causas y naturalezas diversas y que no constituyen una violencia callejera, como se ha dicho muchas veces, sino un conjunto de tipologías de la violencia que hay que tratar por separado, diseñando políticas públicas diversificadas, en lugar de responder solo con la herramienta más insatisfactoria, el orden público, y con una violencia que, en palabras de Arendt, acaba por ser autoderrotante, una expresión desesperada de poder. Pero la visión crítica, sin aporte de soluciones, está condenada a la esterilidad. Parece ha llegado el momento de que la política asuma su papel y adopte las políticas necesarias en materia de seguridad. Debería ser el momento de una transformación profunda, pero ello solo será plenamente posible en el marco de una nueva visión de la seguridad y del papel que en ella desempeñan las relaciones de poder y de soberanía entre la esfera global, el Estado, los ámbitos infraestatales y los ciudadanos. Hay que incardinar un modelo policial dentro de un modelo más amplio de seguridad y de las correspondientes políticas de seguridad. En este modelo, las policías ya no son el actor único, ni tan solo el actor principal. Estas políticas solo se pueden llevar a cabo en un modelo de coproducción real y efectiva entre instituciones y ciudadanía y evolucionando hacia propuestas políticas efectivas. Esto se tiene que hacer asumiendo un concepto transversal de seguridad que incorpore aspectos como urbanismo, limpieza, iluminación, ruidos y otros elementos que faciliten en general el uso compartido y pacífico de los espacios públicos y otros aspectos contextuales que eviten el sentimiento de inseguridad, la crispación, la violencia e incrementen, en cambio, la calidad de vida. Para lograr estos objetivos es necesario tener propuestas concretas en ámbitos como la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, el empleo, la vivienda, entre otros. Hacen falta también organizaciones policiales menos verticales y más horizontales para enfocar el modelo policial hacia una nueva cultura de la seguridad basada en la cooperación intercorporativa e interinstitucional. En este punto se hace patente la necesidad de una nueva profesión policial basada en un modelo preventivo que prime la proximidad, el conocimiento del territorio y el desarrollo armónico del espacio público y de sus usos, y cuya composición refleje la diversidad social y de género. Por eso es fundamental redefinir el rol y la profesión de las policías, acentuando la profesionalidad frente al corporativismo, primando la prevención y aspectos como la transparencia, la comunicación y la devolución a la ciudadanía de lo que se ha hecho. Como ha señalado Juan Antonio Delegado, y por el bien de la propia policía, es preciso que se constituya en una profesión moderna y socialmente integrada. Hay que tener en cuenta, por otra parte, aspectos organizativos y económicos, diseñar políticas, elaborar planes directores de policía, con participación de diversos actores y por descontado de las policías. Acompañar cada propuesta con análisis de costes económicos y de oportunidad, evaluar y optimizar recursos, desburocratizar a la policía para destinar el máximo de efectivos a las tareas operativas, analizar los dimensionamientos, las organizaciones y las funciones, tener en cuenta las repercusiones laborales de las acciones emprendidas, disponer de un modelo formativo claro, definido e implantado, entre otras muchas cosas que están pendientes de hacer. En síntesis, un debate serio sobre la adecuación del modelo policial a su realidad parece requerir no solo cambios en el orden público o revisiones en profundidad del modelo policial, sino también una transformación profunda del rol y la profesión de la policía, en paralelo con una clara asunción de responsabilidades en materia de políticas de seguridad por parte de las autoridades políticas y, en especial, de las autoridades políticas de la izquierda, puesto que estamos hablando en un seminario organizado por tal color político. de poco, de poco nos servirá todo el trabajo con las fuerzas de seguridad si se mantiene la ineficiencia de las políticas de seguridad que hay hoy en día paralizadas entre una derecha inmovilista y una izquierda desentendida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Amadeo. Yo creo que ha dicho cosas muy interesantes, hablado de coordinación, de prevención, de transparencia, de la comunicación a la ciudadanía y de algo importante, el reto de las redes sociales también. Bueno, y ahora le vamos a pasar la… le vamos a dar la palabra a Sergio García. Sergio es profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones abordan los procesos de securitización y policialización. ¿Lo he dicho bien? Sí. Policialización. Me ha salido en la primera, ¿eh? Es complicado. A nivel urbano, el Gobierno de lo social, mediante la intervención social y la construcción de vehículos, vínculos, perdón, y cuidados comunitarios. Ha coordinado los libros en clave de riesgo, Gobierno neoliberal, desigualdad y control social, 2015, traficantes de sueños, junto con Débora Ávila y el diccionario de las periferias, método y saberes autónomos desde los barrios, 2017, traficantes de sueños, en el seno del colectivo Carabancheleando. Tiene unas palabras buenas aquí, ¿eh? Y, bueno, y algunos libros más, etcétera, ¿no? Y participa en distintos grupos de investigación académica, grupos de estudio de historia de las prisiones, instituciones punitivas y antropología de las políticas públicas y culturales, así como en diferentes procesos, movimientos y colectivos madrileños centrados en la construcción comunitaria, los saberes periféricos y los cuidados. Tiene la palabra Sergio. Sergio. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, mi intervención la he titulado bajo un epígrafe en forma de pregunta sobre si es posible y deseable reformar a la policía desde la izquierda, ¿no? Para empezar a desarrollar el tema, lo primero que planteo es un mapa un tanto simple de posiciones, posiciones políticas en relación a la policía y a la seguridad, ¿no? Tendríamos una primera posición propolicial, por así decirlo, que no cuestionaría la existencia, funciones y las formas policiales, tal y como se dan actualmente. Una segunda postura que podríamos considerar reformista, que, sin cuestionar las funciones policiales, sí cuestionan las formas en cómo se cumplen esas funciones por el riesgo de pérdida de legitimidad social de las fuerzas de seguridad. Y una tercera postura que podríamos considerar decrecentista, que lo que plantea es que, para lo que dice que está la policía y la seguridad ciudadana, en realidad no es. Es decir, que la policía se haría para otras cosas distintas de la seguridad y de la salvaguarda respecto del crimen, ¿no? Bien, para la izquierda, desde nuestro planteamiento, cada vez que aparece el tema de la inseguridad en los focos mediáticos, etcétera, resulta un problema, resulta incómodo porque es un ámbito donde la izquierda no se sabe mover y de manera especial en las últimas décadas. Digamos que la seguridad se ha convertido en un símbolo de la protección a la ciudadanía, es decir, se ha recortado el concepto de seguridad para reducirlo a la seguridad policial. La de la inseguridad fue, además, una de las primeras guerras culturales que perdió la izquierda. Diríamos que en el mundo anglosajón, en los 80 y los 90, de manos de las políticas neoliberales de Thatcher y de Reagan, pero posteriormente en el resto de Europa y en España. Y vemos que cuando entra en la agenda, la izquierda siempre juega en campo contrario, con un lenguaje y con categorías que le son ajenas. Aún así, cada vez que desde la izquierda hay, digamos, un cierto poder institucional, se insiste en encontrar un modelo propio basado fundamentalmente en la reforma policial, huyendo bastante, o con bastante temor, de la tercera posición, la posición decrecentista, y huyendo de la primera posición, la propolicial, precisamente por encarnar valores que a priori estarían opuestos a los principios de la izquierda. Esa reforma policial vendría a significar seguridad para todos. Sería una suerte de democratización de la seguridad que plantearía que, igual en el barrio de Salamanca que en Vallecas, igual para el ciudadano hegemónico, heterosexual, blanco, etc., que para las personas LGTB, la seguridad debería estar disponible. Bien, si profundizamos un poquito más en la reforma policial, nos tenemos que ir a Estados Unidos. Es en Estados Unidos, precisamente, también en Gran Bretaña, pero fundamentalmente en Estados Unidos, donde nacen los principales intentos en las últimas décadas de reforma policial. El año pasado, el movimiento Black Lives Matter, después de la muerte de Michael Brown en Minneapolis, planteó una demanda que hasta ahora era inédita, o por lo menos no conocíamos en las últimas décadas, y con esa fuerza una demanda tal, que era la demanda de fan de police. Desfinanciamos, desinvirtamos en la policía y reinvirtamos esos recursos en otras cuestiones, en otras políticas y en el fortalecimiento de las comunidades. No eran meras protestas frente a la violencia policial, que lógicamente también, sino que además eran protestas frente a los intentos y fracasos de reforma policial que se habían desarrollado en Estados Unidos en las últimas décadas. Por ejemplo, la implantación de cámaras en los uniformes por parte del gobierno de Obama. Bien, ¿en qué consisten esas reformas policiales? Alex Vitale, un sociólogo norteamericano, ha resumido muy bien el kit de reformas que normalmente se plantean a la hora de plantear cambios en la policía. Yo traigo, fundamentalmente, tres de esos elementos, porque son los que más parecen verse en nuestro paisaje. El primero sería el de la diversidad. La policía debe estar abierta a la diversidad en una sociedad diversa, debe incluir a miembros diversos de la sociedad y, además, debe comunicarse de una forma tolerante con esa diversidad. En segundo lugar, estaría la formación, la formación en derechos humanos, la formación en esa diversidad como uno de los elementos fuertes de esas reformas. Y, en tercer lugar, la creación de policía comunitaria o todos sus homologables, policías de barrio, de proximidad, etcétera, como una forma de acercar a la policía a la ciudadanía. En España, en las últimas décadas, asistimos a distintas tentativas de reforma. Ninguna profundidad, ninguna integral, además, con muchísimas resistencias para poder llevarlas a cabo, pero que podríamos resumirlas en distintos enunciados. Frente a una policía discriminatoria, una policía que respete los derechos humanos y las minorías, cambiar la cultura policial mediante la selección de plantilla y formación, incorporar la participación de la ciudadanía y de otros profesionales en la gestión de la seguridad, es decir, la coproducción de la seguridad. Frente a una policía que no está cuando se la necesita y cuando entra como un elefante en una cacharrería, es necesaria una policía de proximidad, sería un enunciado, sobre todo, por parte de algunas asociaciones vecinales en barrios castigados. O una policía que persiga los delitos de odio y, por tanto, que democratice el derecho a la seguridad, al extenderlo a colectivos hasta ahora excluidos. Bien, ¿cómo se materializan estos enunciados? Nosotros, hablo por Débora Ávila y por mí mismo, hemos investigado en los últimos años las políticas de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, primero bajo un Gobierno del Partido Popular y, en los últimos años, bajo un Gobierno progresista de izquierdas de ahora Madrid. En el año 2015, tras 24 años de gobierno de derecha, la izquierda entró en el Ayuntamiento con un programa que llevaba en su seno un enfoque sobre el asunto de la seguridad predominantemente despolicializador, es decir, que planteaba fundamentalmente algunas reformas, pero también el decrecimiento de la policía en aquellas áreas donde se había ido introduciendo la policía en los últimos años, en colegios, en relaciones vecinales, etcétera. Quienes asumieron la concejalía, con mucho esfuerzo y con mucha dificultad, pronto vieron los límites para asumir ese tipo de propuestas y, además, sintieron ciertas presiones, cabe suponer, para que, finalmente, el tipo de políticas que se aplicaran se alejasen de ese enfoque decrecentista y se acercasen más a uno reformista. Por un lado, habría que plantearse el extrañamiento ante un programa que no era el propio, que no estaba elaborado por el propio personal, las dimensiones de la seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, que estamos hablando de uno de cada tres o cuatro funcionarios, las presiones internas por parte de sindicatos policiales, medios de comunicación, la fragmentación dentro de la coalición de Ahora Madrid, que hacía imposible una política global que pensase en la seguridad en otros términos, la esclerosis de otras áreas que podrían haber aprovechado precisamente ese decrecimiento, como los servicios sociales, un andamiaje institucional que hace difícil cualquier cambio o la debilidad de empuje por fuera de la institución de los movimientos sociales. Aún así, el Gobierno municipal, comprendiendo los límites del campo de juego, trató de hacer su propia política, hacer una política propia, que se plasmó finalmente en el Plan Director de Policía Municipal del año 2016, de marzo de 2016. Se apoyó este plan en experiencias de éxito propio o que se consideraban de éxito, como por ejemplo los agentes tutores, que ya existían en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2003, y en otras experiencias que partían de otros ayuntamientos del resto de España, también en expertos internacionales. Digamos que ese Plan Director podemos catalogar sus medidas en dos tipos de enfoques. Por un lado, un enfoque que buscaba el control de los poderes policiales, es decir, la limitación del poder policial, y por otro lado, otro tipo de medidas que, desde nuestro punto de vista, ampliaban o podían ampliar el trabajo policial, precisamente a través de la prevención, hacia otras áreas distintas de la delincuencial, específicamente la convivencial. En cuanto a ese primer objetivo, fue un hito la creación de la unidad de diversidad y delitos de odio, o el programa de identificación policial eficaz, o la creación del comité de ética. Hay que decir que son medidas que, desde nuestra valoración, son muy interesantes, pero que, por las resistencias que encontraron, tuvieron poco recorrido, y que, además, una vez se perdió la alcaldía por parte de la izquierda, en una semana quedaron fulminadas. Y, además, mostró ciertos límites a la hora de gestionar un caso como el de la muerte de Mame en Valle, en el barrio de Lavapiés. Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo, esas medidas más encaminadas al énfasis en el trabajo preventivo, de control, son a nosotros las que más nos interesaban, porque eran las que pueden pasar más desapercibidas de forma acrítica. Diríamos que el foco en la convivencia dentro del Ayuntamiento de Madrid es algo que ya venía de lejos, ya venía el lenguaje de la convivencia implantándose dentro de los técnicos de la Policía Municipal desde hacía años, pero sí que se aprecia durante el Gobierno de Ahora Madrid un cambio en el foco, en el énfasis. Por ejemplo, con el paso de, por ejemplo, la reducción del número de personas detenidas e investigadas de 15.315 en 2014 a 8.864 en 2018, que nos hablaba, a priori, de un menor énfasis en ese tipo de trabajo policial, pero al mismo tiempo que se triplicaba el número de expedientes tramitados por la Oficina de Atención al Ciudadano, que pasaba de 3.000 en 2014 a 8.450 en 2018. Eso a nivel cuantitativo, pero a nivel cualitativo habría que plantearse cuáles eran los discursos que planeaban o que estaban, digamos, en el imaginario tanto de responsables políticos, pero también de responsables técnicos y de policías interesados en este tipo de reformas. Por un lado, cambiar la cultura policial, menos masculina y guerrera, la producción de un nuevo significado cultural que les hiciera confiables. En segundo lugar, una filosofía preventiva, a través del análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, a través del intercambio de información en las oficinas de atención al ciudadano, con vecindarios, etcétera, o la programación de actuaciones, patrullajes programados, etcétera, o el enfoque que planteaba que no es la ley el único criterio para que debe regir el trabajo policial, sino otro tipo de criterios, como, por ejemplo, el abordaje de los conflictos de convivencia. En tercer lugar, observar lo social como campo. Es decir, veíamos que se impulsaba algo que ya existía, que era la inserción de los policías en ámbitos que hasta hace poco tiempo estaban excluidos de ellos, que tienen que ver con el ámbito educativo, con el ámbito de los servicios sociales, con el ámbito del trabajo comunitario. Veíamos que, ante un vaciamiento de sus propias funciones policiales, reducción de tasas de delincuencia, desaparición del terrorismo, en palabras de un técnico policial, y del vaciamiento de lo social en la calle, es decir, la desaparición de la intervención social a pie de calle, ponía a disposición un nicho de intervención que permitía a la policía reinventarse haciendo ese tipo de trabajo. Además, poniendo mucho énfasis en la acción coordinada con otro tipo de instituciones y, de manera muy especial, mirando con muy buenos ojos la información que tenía servicios sociales. Y, en cuarto lugar, como característica, veíamos la inspiración o cierta inspiración o similitud con algunos discursos, vocablos, que proceden de la intervención social y del trabajo social. Por ejemplo, a la hora de promover figuras como la del mediador, el policía mediador, que, en palabras de los propios técnicos, ofrecía un plus de autoridad a esas mediaciones, o a la hora de hacer trabajo comunitario, entendiendo que la comunidad es diversa y que habría que acercarse a esa diversidad de comunidades, muchas veces entendidas de forma etnificada, la comunidad dominicana, la comunidad musulmana, la comunidad gitana, etcétera, para que fueran, de algún modo, una cierta correa de transmisión del trabajo policial. Y también para que se asumiera, en palabras de un técnico policial, se asumiera nuestro trabajo. Bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Desde nuestro punto de vista, hubo cosas muy interesantes dentro de esta gestión, a pesar de todas las limitaciones y dificultades, y que tienen que ver, precisamente, con ese trabajo de control o de autocontrol del trabajo policial, a través del programa PIPE, la reducción de la plantilla de antidisturbios, o el nuevo foco en los delitos de odio, si bien cabría plantearse si es un enfoque punitivo lo que necesitan los delitos de odio. En segundo lugar, lo que sí que nos planteamos de forma más problemática era, precisamente, ese avance sobre áreas, sobre el área social por parte del trabajo policial. Por un lado, porque implica la resignificación y la recontextualización de conceptos y prácticas procedentes de la intervención social. Porque, hablando con los propios policías, el sentido que le dan, el significado profundo que le dan a esos conceptos y a esas ideas, finalmente se traduce en un aumento considerable de la inteligencia, es decir, de la información, y, por otro lado, un aumento considerable de la legitimidad en espacios donde, a priori, no se tiene, pero, digamos, poco que ver con la filosofía transformadora o de transformación social de la cual procederían esos conceptos, como el de participación. También lo que veíamos es que la inserción social de la policía contribuía a una cierta definición de la agenda política de las asociaciones vecinales en los barrios, ¿no? De algún modo, colonizando ciertos espacios de participación, ciertas preocupaciones o, también, instrumentalizando la ciudadanía en el trabajo policial y, de algún modo, desde nuestro punto de vista crítico, prefigurando una comunidad ideal para su gobierno, como víctimas, denunciantes, delatores y voluntarios, pero no construyendo otro tipo de ciudadanía, ¿no? A modo de balance, desde nuestro punto de vista, el resultado, bueno, fue interesante, como he dicho, en materia de autocontrol, pero, en la otra materia, pensamos que, desde la izquierda, deberíamos plantearnos si es eso lo que queremos para la policía o si queremos avanzar en otras áreas que puedan, precisamente, compensar la existencia de la policía en ese trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que ha sido muy interesante. A mí me ha gustado mucho que lo hayas puesto o el título que has escogido, reformar la policía desde la izquierda. Porque yo, además, que dentro de poco hago 30 años en la Guardia Civil, muchas veces he hecho en falta las propuestas de la izquierda. y yo creo que es muy importante que, es decir, trasladar que tenemos propuestas, que queremos participar, que la participación de todos es muy importante. He hablado de las dificultades de la izquierda para moverse en este tema, también, que yo creo que también es importante, de seguridad para todo, de policía diversa, formación, derechos humanos, de la policía cercana de barrio. Es decir, temas muy interesantes. Y ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Carretero, que es el compañero que está al final, funcionario de carrera de la policía municipal de Alcorcón, doctorado en seguridad pública y derecho global por la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en seguridad por la Universidad de Salamanca, licenciado en criminología por la Universidad de Alicante, máster oficial en prevención de riesgos laborales, por la Universidad Francisco Victoria, especialista en protección civil y emergencia de la Escuela Nacional de Protección Civil, director de seguridad por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior y actualmente es concejal de sostenibilidad, movilidad y emergencias renovables en el Ayuntamiento de Alcorcón. Vale, gracias. Lo primero, esto es importante, ya me gustaría a mí ser doctor, estoy doctorándome, es muy importante esto, que luego las cámaras lo graban. Lo segundo, lo primero, muchísimas gracias por permitirme venir a mí, a venir aquí, voy a intentar, en el espacio que tengo, trasladar un poquito mi visión de los 15 años que he estado sentado en un patrulla como policía municipal de Alcorcón, hasta que en el 2018 me metí en este maravilloso mundo de la política y a ver cómo soy capaz de trasladaros mis experiencias y mi realidad y sobre todo, fundamentalmente, cómo entiendo yo que tiene que ser un modelo de seguridad. Y ahí va la primera. Me cuesta mucho comprender un modelo policial porque realmente hay enorme, es enorme la cantidad de actores de diferentes áreas, policiales, no policiales, como bien dice Sergio, hay una gran cantidad de personas que pueden y trabajan día a día por la seguridad pública de este país en todas las administraciones. Pero, pues, de alguna manera entendemos que efectivamente los policías son el eje fundamental, el centro, el ombligo de cualquier tipo de política de seguridad y ese yo creo que es el primer error del modelo de seguridad. No puede ser así porque al final se convierte en un modelo centralista, un modelo centralista que es en el que habla el señor Recasens, que venimos de ese orden público, de esa seguridad pública, ciudadana, dura, que lo que quiere es controlar en este caso siempre de una manera inminente delitos, solamente aparecen estadísticas de delitos, es que hay otras cosas también que hay que trabajar en la seguridad pública que están ahí y que nuestros vecinos y vecinas todos y cada uno de los días la viven. Esa es la clave fundamental del modelo de seguridad para este país en el futuro, introducir la perspectiva de nuestros vecinos y vecinas y hacer una gestión integral de la seguridad, una gestión de riesgos que se trabaja mucho. Yo insisto, como vengo mucho en el mundo de la emergencia, yo fui el responsable de implantación y mantenimiento del plan de emergencia municipal del Ayuntamiento de Alcorcón y ahí la empresa de servicios municipales, la de recogida de residuos, era un elemento vital de la gestión de respuesta, tanto o más que los policías o los bomberos. Alcorcón es un municipio de la Comunidad de Madrid que tiene bomberos propios, tanto o más. Y ahí va la primera también, la segunda ya. ¿Os acordáis de Filomena? Si no hubiera sido por la empresa de servicios municipales, ni bomberos, ni policía, ni servicios sociales, ni sanitarios de la Comunidad de Madrid, ni protección civil, podrían haber trabajado. En un modelo de gestión de riesgos, en un modelo de gestión de la seguridad, es imprescindible introducir todos estos stakeholders y colaboradores que son esenciales. Entonces, es imprescindible delimitar primero cuál es el sitio en el que estamos y en el que estamos a día de hoy es un modelo altamente centralizado, en el que, insisto, las policías son el eje fundamental de todo ello y en el que sigue trabajándose esto de las vulnerabilidades externas, las amenazas externas, amenazas muy grandes y globales. En nuestros vecinos y vecinas, en muchas ocasiones, no tienen esa sensación de riesgo en sus domicilios. No piensan, efectivamente, en una hecatombe, a lo mejor piensan en otras cuestiones, como, por ejemplo, el ruido. El ruido es un problema de seguridad importantísimo en nuestras sociedades. El medioambiente, la gestión de los riesgos medioambientales es tremendamente importante y ahí entran mucha serie de colaboradores, participadores activos que pueden participar de lo mismo. Otra cosa importante en el modelo es que debe de dejar de que los ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas, sean sujetos pasivos de un servicio. Tienen que empezar a ser sujetos pasivos, sujetos activos de la seguridad. En Alcorcón nos dedicamos durante mucho tiempo a hacer pruebas, ensayo, error, a ver de qué manera ese concepto de seguridad humana del que hablaba el señor Recasens se puede trasladar a la realidad. Yo estoy haciendo un doctorado en seguridad humana y derecho global y lo primero que me planteé es qué es esto de la seguridad humana. Está muy bien en el texto, maravilloso, pero ¿cómo se traslada a la realidad? Y la realidad no es trasladarlo ni a la Comunidad de Madrid ni a la Administración General del Estado, la realidad va a estar en las administraciones locales porque ese modelo que tiene que estar centralizado, a mi juicio, tiene que estar altamente también descentralizado hacia abajo y son las administraciones locales las que van a desarrollar todo ese modelo. Me he traído unos datitos. En el año 2016 había 404 municipios con más de 20.000 habitantes, que ya con más de 20.000 habitantes hay muchos municipios que ya tienen su propio sistema de gestión de riesgos y de respuesta ante emergencias. Esos eran 32 millones de habitantes, 32 millones de españoles y españolas están ahí. Y luego ya, en el año 2020, cuatro años después, nos vamos a 33 millones del total, es decir, hemos pasado un 68,9% y un 69,7%. Está claro que el modelo tiene que atender de una manera prioritaria a todo eso, que no quita el tema, como decía el compañero, de la España vaciada. Es una realidad y está clarísimo que la gente lo que quiere para salvaguardar la vida de las personas no podemos tener unos tiempos de respuesta a unas síncronas y mal no recuerdo cómo se dicen, de 50 minutos. Eso no va a gestionar ni va a garantizar ningún tipo de seguridad pública a nadie. ¿Cómo se solventa todo eso? Pues con uno de los elementos claves del sistema, que es el empoderamiento, la participación ciudadana. La gente tiene que saber gestionar su propio riesgo y en emergencia. No podemos tener un bombero en cada esquina, ni un policía, ni un sanitario. Y a la gente hay que empoderarla. Eso es seguridad humana trasladado a lo concreto. Hicimos una experiencia en Alcorcón, que formaba parte, en este caso, de lo que me gustaría si algún día acabo el doctorado. Era de qué manera podemos conseguir que en una cabalgata, espectáculo público, actividad recreativa, que en el municipio de Alcorcón se puede ir a 60 o 70 mil personas en vía pública. ¿De qué manera somos capaces de gestionar, no solamente la seguridad pública desde el punto de vista de la policía nacional, policía municipal, protección civil y no sé si me dejo alguno, y bomberos? ¿De qué manera conseguimos que en un frente de línea de riesgo y emergencia de un kilómetro y medio, que son todas las cabalgatas y carrozas, conseguimos dar una respuesta de emergencia? Pues cuando nos sentamos a ello comprendimos que cada una de las carrozas tenía que tener su propio equipo de emergencia y cada uno de los vecinos y vecinas tenía que ser, esto que ha hablado el señor Reyes Casen, de la coproducción de la seguridad, tenía que ser sujeto activo de su propia emergencia. Importantísimo. Cuando vamos a un evento grande en el que hay un riesgo importante para todos, ¿quién sabe lo que es un plan de autoprotección? ¿Alguno de ustedes ha mirado dónde están las vías de evacuación aquí? ¿Sabe dónde está el punto de encuentro de evacuados? Eso es seguridad y eso cada uno de nosotros tiene que saber dónde se encuentra, porque esa pequeña seguridad micro lo que consigue es que cuando todos los que estamos aquí somos capaces de gestionar ese riesgo, cuando vengan los que tienen que venir de fuera se van a encontrar con una zona organizada, eso es muy importante. Para nosotros era de vital importancia, por ejemplo, que el IKEA que evacuaba del orden de 12 a 15.000 personas tuviera una zona donde la gente estuviera bien colocada, no hay cultura de la seguridad, la gente no sabe lo que es la seguridad, luego les haces encuestas y le dicen que sí saben y me he traído una encuesta, como éramos muy firkis en Alcorcón, hicimos una percepción ciudadana, en este caso del delito, pero bueno, era la encuesta que se hace porque habitualmente todo el mundo hace percepciones de la seguridad ciudadana de todo esto, pero nadie se va a otro tipo de seguridad ese. Decía que el 80% de Alcorcón se sentía seguro frente al 20% inseguro, de ese 20% inseguro el 66% se sentía inseguro las mujeres, hay que introducir en el nuevo modelo la perspectiva de género y hay que hacer constantes evaluaciones de los riesgos, él ha leído que yo vengo de la prevención de riesgos, mi trabajo más importante ha sido conseguir que ese ciclo de gestión de la prevención de riesgos laborales se traslade a un ciclo de gestión de riesgos de seguridad, con un proceso de evaluación, de planificación, de implementación, de elaboración de documentos de la fase de respuesta, que es la que ahora todo el mundo trabaja, porque es mucho más sencillo, mucho más fácil y mucho más económicamente fácil trabajar en fase de respuesta, que no en las fases preventivas, para las fases preventivas ahí es donde tienes que poner la carne y el asador y todo lo que ha estado en esto sabe que efectivamente eso supone medios humanos y materiales importantes para ello, pero claro, no podemos trabajar siempre en respuesta, trabajar en respuesta es un modelo fallido, eso podías hacer unos años, pero ahora ya no podemos tener ese modelo fallido, tenemos medios humanos y materiales suficientes, hay que invertir y por supuesto lo que decía, mira, es que la encuesta es genial, genial, dice la gente que el 45% de los encuestados afirma tener amplios conocimientos en materia de seguridad, pero luego, por ejemplo, entendía el 40% que gritar cerca del hospital era delito, no pagar en una tienda, el 90% entendía que es un delito y no es un delito, en todo caso, si no hay una violencia, no es delito, pegar una bofetada al hijo o a la hija el 55% decía que no es delito, tocar el culo a una señora en el autobús, el 30% decía que no es delito, prohibir a tu pareja quedar con una amiga, el 55% de los hombres pensaba que no es delito y el 30% de las mujeres pensaba que no es delito, es decir, solamente esto es un ejemplo de lo que se ha hecho en Alcorcón que se puede hacer en cualquier otro sitio, se pueden extrapolar o no los resultados, pero sí que es sintomático, necesitamos que la gente tenga cultura de la seguridad, necesitamos que la gente aprenda a gestionar su propia seguridad y eso entra un poquito en el modelo de crecentista que dice él, yo soy partidario, por ejemplo, a mí, de que los policías, yo sí que soy partidario en este caso, dice él, soy propolicial, reformista y decrecentista, soy un poco de todo, pero sí que es cierto, sí que es cierto que tenemos que intentar efectivamente introducir otra serie de actores y liberar a las policías también de ese componente. Me gusta una cosa mucho que ha dicho él, el cambio de la cultura policial y el concepto de agente de la autoridad. Cuando vas a la academia y los que hemos estado en la academia lo sabemos, el mensaje que te mandan es, agente de la autoridad, tú vienes a salvar el mundo y luego llegas a la calle y te das cuenta de que no vas a salvar nada, que no eres el salvador de la patria, que eres un funcionario y que eres un trabajador y que debes de ser trabajador exactamente al mismo nivel y con la misma consideración que puedes ser un trabajador de servicios sociales. y eso cuesta muchísimo, muchísimo quitar todo lo de la cabeza y siempre, 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 siempre con el plus del pum, pum, pum del resto de las… formar de entender el mundo de la policía, la gente de la autoridad. Es importante hacer comprender que un vedel ya hay sentencias judiciales que es agente de la autoridad. Yo soy el concejal de sostenibilidad, tengo la competencia delegada en medio ambiente y tengo a una serie de personas que están instruyendo procedimientos sancionadores y son agentes de la autoridad. Tanto como un policía. Es más, cuando se me ocurre decirle a policía que el modelo de crecentista y por qué no va a haber en este caso agentes ambientales en el municipio que hagan la labor que no pueden cubrir los policías porque no pueden estar en todos los lados, hay resistencias por parte de la policía. Porque en el momento en el que nos pensemos que vamos a ser capaces de cambiar un modelo de policía, un modelo de seguridad que va a ser, en este caso, repartir tareas y nos vamos a pensar que no va a haber resistencias, las va a haber, porque hay mucha presión, muchos intereses personales de altas esferas y no solamente desde el punto de vista político, que siempre quiere tener injerencias grandes en la seguridad y, fundamentalmente, en la policía porque controla los derechos de la ciudadanía. eso va a ser un problema, son estructuras altamente estandarizadas, incluidas, metidas a capón dentro de las estructuras policiales y que va a ser enormemente complejo cambiarlas. Escuchad al señor Recasen, es un año, el modelo es fallido, no, el modelo funciona, pero es que cambiarlo, ¿cómo lo cambiamos? ¿Destruimos, rompemos? ¿Vamos a ser capaces de hacerlo? Y una cosa que me interesa mucho, sobre todo, para acabar, porque yo me podía tirar de esto hablando y ni se sabe, qué es un riesgo, qué es la seguridad, hacia dónde nos dirigimos. Insisto, a mí me gustó mucho ser capaz de trasladar este modelo de prevención de riesgos y se gestiona mucho a través de protección civil, de gestión de emergencias. El riesgo para la seguridad es un producto entre la probabilidad y la vulnerabilidad a cien ocasiones establecidos en una serie de coeficientes reductores en función del grado de conciencia de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero pensemos en la probabilidad de esa vulnerabilidad. La probabilidad, la cantidad, la probabilidad de ocasiones en la que te puede ocurrir un riesgo. ¿Cuántas veces puedes sufrir un terremoto? Por ejemplo, ¿vale? La vulnerabilidad es los daños que puede producir. Ese concepto de vulnerabilidad es un concepto social, evoluciona con la sociedad y lo que no podemos tener es evaluaciones de riesgos ancladas en situaciones y no exagero incluso de hace diez años. Ejemplo, terrorismo sigue siendo un elemento vital del Estado, de la seguridad que entiende la gente o los partidos de derecha basada en el miedo, el terrorismo. Estamos hablando de que el concepto de probabilidad, de decir, ¿cuántas veces te puede ocurrir? Es que ya no ocurre. Por lo tanto, el riesgo y, por tanto, la evaluación es baja. Si tú tienes un riesgo bajo de algo, las políticas a implementar hacia ello son bajas o no tan intensas. Eso es importante. Pero ahora tenemos… Había un estudio sobre la mortalidad de los desastres en España. Decía que el 96% de los desastres producidos en este país en el periodo del 50 al 2012, 62 años, el 96% son desastres tecnológicos innaturales y decimos eso no nos pasa a nosotros. ¿Quién se acuerda del ébola? ¿Se acuerda alguien del ébola? Pues yo estaba en la puerta porque esto pasó en Alcorcón y yo estaba en la puerta allí con lo del perrito. Lo del ébola. Eso es un riesgo biológico. No nos va a ocurrir. Y aquí tenemos el COVID, que es un riesgo biológico. ¿Nos hemos preparado para ello? No. Y sí es un riesgo para la seguridad porque efectivamente es algo que, además de producir muertes, en este caso infiere de una manera directa en cualquier otro disfrute de derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Y luego resulta esto ahora, pero venimos desde hace muchos años viviendo con la calidad del aire nefasta. Al año, en España, si mal no recuerdo, mueren 30.000 personas por dióxido de nitrógeno o partículas. Y la zona sur de la Comunidad de Madrid, en la que yo tengo el placer y el gusto de trabajar, es una de las que más incidencias y muertes directas se producen. ¿Hay políticas públicas? No. Y nunca se gestiona desde un punto de vista de securitización, como dice él. No. Se plantean como esto del greenwashing, algo chulo, pero eso es fundamental. Tenemos que ser capaces de trasladar eso. Eso sí que tiene un riesgo real porque tiene una probabilidad muy alta, lo sabemos que está ocurriendo, y una vulnerabilidad brutal. El riesgo es alto y, por tanto, las políticas implementadas deben de ser altas. Tenemos que ajustar nuestros objetivos de seguridad a lo que realmente la ciudadanía necesita. Y eso supone un ejercicio de olvidarnos de este mundo de lo delictivo que está y hay que seguir trabajándolo, pero centrarnos en otras cuestiones, en otras necesidades de nuestros vecinos y vecinas que están ahí y nos las están pidiendo. Y no sé, yo insisto, me podría tirar hablando de esto, ni se sabe, pero… Se te acaba el tiempo ya. Hace rato, ¿verdad? No, bueno. ¿Tú también te das cuenta? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y aquí tenemos la seguridad vista desde otra óptica. Un policía pidiendo a la ciudadanía que se implique, que sea actor o sujeto activo y no pasivo, ¿no? Me parece también otra óptica muy importante. Ha hablado de empoderamiento de la ciudadanía, de la cultura de seguridad, en fin, de la excesiva centralización incluso también. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y ahora vamos a dar paso a la última compañera que va a tomar la palabra, que es Lucía Morales. Es abogada posgraduada en políticas públicas de seguridad y máster en criminalística. Ha trabajado en Argentina y en España en el diseño de políticas de seguridad con perspectiva de género y derechos humanos. En Argentina ha sido directora de desarrollo profesional y coordinadora del programa de uso de la fuerza en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y en Barcelona ha sido directora técnica del Centro de Derechos Humanos Iridia y asesora y jefa del Gabinete del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona. Participa en diferentes proyectos internacionales, es miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y es cofundadora de la Red Internacional para la Innovación en Seguridad RISE. Adelante, Lucía. Gracias, Juan Antonio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la organización de la jornada. Creo que coincido aquí con los compañeros que me presidieron en la importancia de la revisión del modelo de seguridad en que tenemos una deuda pendiente con la revisión del modelo para adecuarlo sobre todo al momento social que estamos viviendo. Celebro también lo que nos comentaba Juan Antonio de que este será el primer paso de una serie de debates porque creo que parte de un modelo novedoso tiene que ver con cómo lo construimos y creo que aquí es importante contar con una construcción colectiva lo más amplia posible. Yo voy a centrarme un poco en algunos elementos que considero que puede ser importante contemplar o analizar para repensar este modelo de seguridad. Por un lado repensando el concepto en sí mismo de seguridad y posteriormente cuáles pueden ser herramientas que nos ayuden a esta implementación y qué tipo de organizaciones necesitamos para implementarlo. En primer lugar yo me preguntaba o creo que tenemos que preguntarnos qué seguridad queremos, qué seguridad necesitamos y para mí la respuesta sin duda es y creo que también es el paradigma bajo el cual se convocan estas jornadas que lo que queremos es la seguridad de las personas y ya como aquí también comentaban Amadeu y Carlos hace más de dos décadas que se habla de la seguridad humana que no es ni más ni menos que asegurar unas condiciones que garantizan el desarrollo de una vida digna en igualdad y entonces creo que la idea de que la persona tiene que ser central en las políticas de seguridad está asentada aunque aún tenemos vestigios de la prioridad del orden público en diferentes estamentos y normativas pero creo que sí que está bastante establecida esta idea sin embargo creo que tenemos que profundizar mucho más en definir más explícitamente de a qué personas nos estamos refiriendo si tenemos una concepción de que la seguridad es un derecho de todas las personas y una obligación del Estado garantizarla tenemos que reconocer la diversidad de las personas que conforman la sociedad y entonces no hablar tanto de un concepto unívoco de seguridad sino de una pluralidad de seguridades ¿qué seguridad necesitamos las mujeres? ¿qué seguridad necesitan las personas LGTBIQ+, qué seguridad necesitamos las personas migrantes? ¿qué seguridad necesitan las personas racializadas? las niñas y los niños las personas mayores y por tanto poder analizar qué inseguridades están sometidas las personas en función de su diversidad yo creo que si no tenemos en cuenta esto como punto de partida no podemos evolucionar en el modelo de seguridad y entonces pensando un poco en qué inseguridades está claro que si hablamos de una perspectiva amplia e integral hay unas necesidades más básicas que también ya fueron mencionadas en esta mesa vivienda, trabajo, educación, igualdad efectiva que quizás están más vinculadas cuando hablamos de política pública a otras áreas como pueden ser desde un punto de vista general la seguridad social pero que son una garantía una condición necesaria imprescindible y prioritaria si queremos construir una ciudad sin violencia y luego tenemos las políticas más sectoriales de seguridad ciudadano pública que abordarán quizás más directamente las violencias directas contra las personas contra los grupos contra la sociedad en su conjunto y aquí tenemos una gran diversidad de conflictos de convivencia como comentaba Carlos pequeños delitos violencia de género seguridad vial que también a veces se deja de lado hasta mercados criminales delitos ambientales y también la violencia incluso ejercida desde las propias instituciones del Estado entonces creo que la respuesta la combinación de respuestas a estos diferentes tipos de violencias estructurales culturales directas es lo que nos va a dar una sociedad más segura y por otro lado creo que también tenemos que revisar cuáles son los ámbitos de esta seguridad inicialmente o ya hace tiempo la seguridad se centraba más en el ámbito público por suerte algunas cuestiones como la violencia doméstica que en su momento se consideraban privadas ya forman parte y hay bastante consenso respecto de que son parte de la seguridad pública creo que nos falta actualizarnos un poco más respecto del ámbito digital que hoy hace parte de nuestro ámbito público y privado y tenemos configuración de delitos en el ámbito digital desde delitos económicos violencia de género vulneración a la intimidad etcétera y que también constituyen una importante amenaza en lo social hace unos años veíamos con el caso de Cambridge analítica como la gestión masiva de datos personales permitió la manipulación de grandes masas de población y en algunos contextos puso en jaque la efectividad de los sistemas democráticos justo esta semana o hace unos días leía que Facebook anunció que su inversión prioritaria será el desarrollo de un metaverso y la realidad virtual y un poco me planteaba si aún no hemos llegado a regular y a tener normativas para lo que es el uso de información en redes sociales pues todo lo que se podrá hacer a partir de la información que obtengan del lenguaje no verbal de las personas que utilicen estos sistemas y hasta dónde se extenderá como la posibilidad de intromisión en nuestras vidas y creo que es algo que tenemos que incorporar luego de pensar un poco sobre la seguridad en sí misma o sobre las seguridades creo que tenemos que reflexionar o abrir un poco el debate sobre cuáles son los elementos o cómo hacemos cómo pensamos en la práctica implementar este nuevo modelo de seguridad porque creo que también hace tiempo que planteamos que la seguridad es un tema complejo y que esto requiere de soluciones complejas entonces me parece que el desafío que todavía tenemos es cómo llevar esta complejidad de manera efectiva a todas las fases de la política pública y acá bueno Carlos hacía también alguna mención si pensamos en el diagnóstico en cómo se hacen los diagnósticos para políticas públicas de seguridad encontramos que los datos por excelencia son las estadísticas delictivas y acá es un elemento que nos aporta mucha información pero que tiene grandes deficiencias simplemente por pensar que su incremento o disminución no está condicionado por la ocurrencia mayor o menor de hechos delictivos sino también por si la gente denuncia más o menos o incluso por las prioridades operativas policiales perdón entonces creo que es imprescindible para repensar el modelo de seguridad repensar qué fuentes de información tenemos qué indicadores tenemos en seguridad y qué actores participan de la elaboración de estos datos y de estos diagnósticos luego si vamos a las respuestas o sea una vez que tenemos el diagnóstico bueno creo que en general nuestra sociedad tiende a ser muy punitiva siempre pensamos ante una infracción o ante un delito o ante una situación de violencia pensamos automáticamente en cuál será el castigo y repensar el modelo de seguridad me parece que tiene que ver con desarrollar mucho más una justicia restaurativa potenciar mecanismos alternativos a la sanción como mecanismos de prevención a medio y largo plazo y también por educarnos en una manera diferente de hacer frente a las violencias y de generar relaciones no violentas por supuesto creo que también tenemos que reflexionar sobre las penas privativas de la libertad sobre su ineficacia y sobre también cómo viven las personas presas ahora tenemos recientemente un informe del comité bastante complicado pero bueno tampoco no me extenderé porque si no no digamos lo mismo para las infracciones administrativas digamos siempre la respuesta preponderante que tenemos son las multas y acá creo que es importante pensar que cuando la multa no es proporcional por ejemplo a la capacidad económica son un mecanismo profundamente desigual por ejemplo en temas de convivencia el impacto que puede tener una multa en una persona en situación de vulnerabilidad no hará más que agravar esa situación y en cambio para alguien con capacidad económica holgada no le implicará ningún tipo de esfuerzo y probablemente en algunos casos tampoco ningún tipo de reflexión por tanto las respuestas alternativas como medidas educativas labores comunitarias pueden tener un impacto mucho mayor son más caras es lo que decía también Carlos prevención son más caras al menos a priori requieren una inversión inicial pero si lo planteamos en términos de largo plazo seguramente que esa inversión será compensada y otro elemento que creo que tenemos que revisar también otra manera de hacer las cosas que deberíamos mirar diferente es cómo respondemos o cómo abordamos la gestión de los conflictos creo que también todos coincidimos en el paradigma que el conflicto no es en sí mismo negativo pero muchas veces esto no se traslada al marco legal de la seguridad entonces qué papel le asignamos a la mediación a la gestión negociada de los conflictos cómo nos educamos para tolerar la disidencia para resolver los conflictos a través del diálogo creo que son elementos claves y por supuesto también cuál es la respuesta estatal al conflicto implica la concepción de conflicto que suryace y cuando la punición se utiliza para gestionar conflictos y disidencias sociales pues claramente no estamos en un marco desde mi punto de vista que priorice a las personas por otro lado creo que también Amadeu comentaba hay que dar un lugar más preponderante a las víctimas partiendo de escuchar qué quieren y qué necesitan las víctimas vemos por ejemplo como muchas mujeres víctimas de violencia de género no denuncian porque no pueden soportar la revictimización que implica entrar en el sistema penal o porque muchas veces lo que esperan no es la prisión de su agresor sino que cese esa violencia pero el sistema no ofrece mecanismos alternativos y al final las expone a mayores niveles de violencia creo que también tenemos que garantizar un sistema de justicia que sea accesible a todas las personas independientemente por ejemplo de su situación administrativa porque de lo contrario las estamos sometiendo a un estado de total indefensión no podemos pensar en que una persona no va a presentar una denuncia por miedo a ser expulsada del país por último las políticas tienen que ser evaluables y aquí también Amadeu y Carlos mencionaban algunas cosas esto es algo en lo que todos estamos de acuerdo hace tiempo que hablamos y que incluimos la evaluación de políticas públicas en los programas sin embargo los presupuestos que se dedican a evaluación todavía son ínfimos y cuando se hacen evaluaciones están muy centradas en la realización efectiva de las medidas propuestas pero no en la consecución de los impactos esperados y me parece que es uno de los temas que tenemos que modificar y hay que reforzar el contacto con el mundo académico creo que sería un elemento vital y por último qué actores y cómo construimos o con qué instituciones creemos que podemos abordar esta mirada de la sociedad creo por supuesto que tenemos que repensar el modelo policial y creo que puede ser otras jornadas enteras para hablar de modelo policial yo ahora me voy a centrar como en otras cosas por un lado la participación ciudadana en la que también creo que todos estamos de acuerdo yo en lo particular le veo dos problemas hasta ahora importantes que creo que habría que enfocar por un lado que el sector que participa normalmente es un sector reducido es en general un sector de la sociedad que tiene mayor altavoz o mayor poder social y por tanto debemos conseguir ampliar esa participación también viendo que la lucha organizada ha conseguido poner en agenda temas que se habían dejado fuera del ámbito de la seguridad como la violencia machista los delitos de odio y eso debemos agradecérselo al movimiento feminista al movimiento antirracista a los movimientos sociales debemos aprender de cómo esas contribuciones aportan a las políticas públicas y además no podemos diseñar una política sin tener en cuenta a las personas afectadas siempre sean los jóvenes y el botellón o sean las trabajadoras sexuales por otro lado debemos dar un lugar de incidencia real es decir la participación suele limitarse a una consulta sobre la problemática y creo que debemos permitir la propuesta de soluciones el involucramiento directo en las soluciones porque está visto también que el fortalecimiento de lazos y redes comunitarias mejoran la seguridad y la convivencia y por tanto deberíamos potenciar ese empoderamiento y esa construcción de lazos ciudadanos y en cuanto a los actores institucionales y aquí también coincido con algunas cosas que se mencionaron previamente creo que tenemos que tener estructuras de gestión de la seguridad con profesionales de prevención con profesionales de mediación con profesionales de la evaluación no podemos limitar el diseño y la implementación de políticas de seguridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad que desde luego tienen un lugar pero que considero que es insuficiente debemos dejar de compartimentar las respuestas de seguridad limitándolas a actuaciones policiales las respuestas tienen que incluir acciones a corto mediano y largo plazo y especialmente las respuestas que son de mediano y largo plazo no les corresponden a los actores policiales desde luego debemos desarrollar con mayor intensidad la visión comunitaria de la policía pero también debemos revalorizar y esto lo mencionaba también Carlos debemos revalorizar las demás profesiones que trabajan en la construcción de seguridad y no subordinarlas al trabajo policial porque si no corremos el riesgo de policializar los problemas sociales por supuesto debemos tener instituciones que valoren e incorporen la rendición de cuentas y la evaluación como un valor positivo y esto más allá de que en el discurso podemos estar de acuerdo luego en la práctica cuando vemos por ejemplo que se inicia un proceso de mejora para el sistema de evaluación policial cuando la reacción es un pedido de apoyo porque se entiende que eso implica un ataque a la profesión pues es una muestra clara creo de que aún nos queda mucho por internacional internalizar la visión positiva de la evaluación y ahora sí para finalizar dos aspectos por un lado resaltar la importancia de lo local que también ya se mencionó en esta mesa de la integración de las políticas municipales la visión municipal los servicios municipales en el servicio de un modelo de seguridad lo que también implica el soporte y acompañamiento de las instancias autonómicas y estatal al ámbito municipal y por último creo que no habrá nuevo modelo de seguridad si no incorporamos perspectiva de género e interseccional a todas las instituciones a todas las normas a todos los procesos y a todas las acciones que hagamos y esto pasa no sólo por la formación sino también por vincular estos elementos a cuestiones presupuestarias y de diseño e implementación de las políticas gracias pues muchas gracias Lucía yo creo que también ha sido muy interesante he tomado notas por ejemplo el tema del ámbito digital las dificultades yo creo que es uno de los retos más importantes por toda la cantidad de tipos ilícitos que se cometen a través de las redes sociales como ha dicho Lucía el debate lo complejo que es analizar sobre seguridad ciudadana y al final vamos siempre a las dichosas estadísticas las infracciones penales ese tiene que ser el referente si bajan si no bajan en fin podríamos hablar mucho de esto como tú has dicho ¿no? la multa efectivamente no es lo mismo que se salte un esto un ciudadano que vive en el barrio de Salamanca o el que vive en la cañada real a los doles la cuantía para los dos es igual pero lógicamente no es la misma ¿no? la participación en el modelo policial yo creo que también eso es básico y es fundamental ¿no? y bueno como habéis cumplido también los tiempos yo creo que nos queda un poco y vamos a dar la posibilidad al público un par de palabras o tres que sean sobre todo en fin un par de minutos un minuto o dos el que quiera en principio le voy a dar la palabra primero a Gonzalo Garate que además lo estaba viendo aquí como sé que ha tenido responsabilidades también en seguridad en el Ayuntamiento de Madrid como asesor pues si quiere tiene tres minutos tenemos tres minutos y después hay dos personas más que tengan alguna pregunta ¿vale? Sí pues nada muchas gracias por la invitación brevemente comentar pues alguna de las conclusiones que el equipo del área de seguridad que estuvimos a cargo de ese área en el Ayuntamiento de Madrid en el anterior gobierno de la ciudad pues tuvimos ¿no? Bueno mucha mucha sintonía con las con las intervenciones no en vano pues tanto Lucía como Amadeu fueron compañeros de batallas durante durante esa legislatura pero sí que un poco quería quería meter el dedo en la llaga ¿no? Es decir yo creo que ha quedado bastante claro como se ha dibujado ¿no? tanto las intervenciones como los discursos que podemos ver en los últimos años desde posiciones de izquierda se tiende a asumir que el concepto de seguridad que se maneja es el de el de seguridad humana ¿no? Cuando y por otro lado como también ha quedado de manifiesto digamos la poca reflexión que existe en el ámbito de izquierda sobre lo que es la seguridad y sobre las alternativas que tenemos a la concepción hegemónica de la seguridad que evidentemente se dicta desde de disposiciones de derechas ¿no? En este sentido nosotros al principio de la legislatura sí que hicimos mucho mucho énfasis en esta idea de la seguridad humana entendida como lo que habéis comentado ¿no? El derecho a la vivienda el derecho a la sanidad el derecho a la educación y bueno nos dimos cuenta que eso tenía digamos una mecha muy corta porque cuando nosotros íbamos a los consejos de seguridad de los barrios recibíamos quejas peticiones de asociaciones de vecinos y otros sujetos nos estaban hablando de seguridad ciudadana es decir ampliar un poco en la línea que comentaba Carlos ampliar ese concepto de seguridad a cuestiones más complejas es francamente difícil aunque bien es cierto que puede estar cambiando ahora de alguna forma algunas de las cuestiones en las que estuvimos trabajando se ha comentado la cosa tiene muchísimos prismas pero bueno el tema del comité de ética de la unidad de gestión de la diversidad el PIPE el tema de las identificaciones por perfil étnico o la policía comunitaria fueron diferentes programas que con menor o mayor como ha comentado Sergio mayor o menor éxito con menor o mayor desarrollo pues pusimos en marcha de alguna forma estábamos trabajando en una lógica que en cierto modo yo creo que es lo que lo que ha comentado Lucía en el último en el último momento de su intervención una lógica de interscripcionalidad de de alguna forma hacer extensivos los derechos de seguridad a población que de alguna forma estaba siendo excluida de los mismos pero dejábamos fuera y creo que la izquierda sigue dejando fuera digamos a lo que podríamos llamar como ese sujeto hegemónico de la definición de seguridad que como ha comentado Sergio si no me falla la memoria es ese varón blanco heterosexual que al final es el sujeto al que la derecha dirige su discurso y al que le trata de valga la redundancia asegurar una seguridad ¿qué tenemos que decirle a ese sujeto desde la izquierda respecto a su seguridad? pues lamentablemente me temo que entre poco y nada y ese para mí es el gran problema y la gran paradoja en el sentido que nos lleva a un callejón sin salida respecto a qué tenemos que plantear cuáles son nuestras alternativas porque al final y nosotros nos encontramos con insisto con esa paradoja terminamos reproduciendo el discurso hegemónico de la derecha la cuestión de la no subordinación porque creo que al final otra de las conclusiones que nosotros tuvimos y también se ha mostrado en las intervenciones es que efectivamente hay que descentralizar a la policía respecto a la solución de los problemas de seguridad y para ello hace falta efectivamente una transversalización de las soluciones y cuáles son las políticas públicas de seguridad y cuáles son los actores que intervienen ahí más allá de la cuestión de la coproducción y demás y ahí sí que me parece muy interesante rescatar una idea que tenía que aprendimos en Barcelona en el Ayuntamiento de Barcelona existe una dirección general de prevención que se encarga de todos los programas desarrollados por trabajadores sociales dinamizadores comunitarios mediadores la cual depende del área de seguridad es decir la directora general de prevención se sienta en la misma mesa en el mismo comité de dirección con el concejal de seguridad y eso digamos es un intento bajo mi punto de vista bastante interesante para que la perspectiva policial no sea la que subordine a las perspectivas participativas comunitarias en sentido fuerte y creo que ahí esa clave de la transversalidad es fundamental se tenía comentado no tenía apuntado alguna cuestión más pero pero básicamente esto era lo que yo quería comentar hay dos personas que quieren hacer preguntas vale si primero le aprietas al botón y puede hablar compañero buenas tardes soy Guillermo Sanz policía municipal de Móstoles me puedo quitar la máscara de guerra como dice la iba muy buenas tardes a todas y a todos mi nombre es Guillermo Sanz soy policía municipal desde hace 23 años soy diplomado en gestión de administración pública por la universidad de Rey Juan Carlos egresado en ciencias políticas también por la misma universidad egresado de verdad con mi título presencial que realicé con mis exámenes oportunos bueno primero decir que bueno me parece una jornada maravillosa yo soy uno de los precursores del protocolo contra el odio que realizamos en el año 2017 en la policía municipal de Móstoles soy un gran defensor de los derechos humanos un gran defensor de los derechos LGTBIQ plus creo en ello y no por ello pues soy menos policía me ha gustado mucho las participaciones de los contartulios especialmente la de Sergio García profesor de antropología social me parece que era y a mí para mí iba una pregunta para usted y es la siguiente ¿por qué cree usted que la izquierda es incapaz de liderar el cambio en la seguridad ciudadana por ejemplo en la ciudad de Madrid? pues yo tengo mi propio planteamiento como politólogo sí ¿por qué la izquierda tiene tantos problemas en liderar los cambios por ejemplo como usted planteaba en crear la unidad de gestión de la diversidad en crear el programa Pipe y todas las políticas públicas que doña Manuela Carmena intentó llevar a cabo en la ciudad de Madrid y no se pudieron llevar a cabo desgraciadamente por las reticencias internas que tenían los propios policías municipales que yo también lo reconozco ¿por qué cree usted que tiene esos problemas a la izquierda? como politólogo no como policía ya no le hago la pregunta como policía Sergio un segundo hacemos la otra pregunta y así ya después respondemos los dos ¿vale? sí bueno soy Carlos Bielsa he sido policía local del Instituto de Madrid durante 37 años entré en la policía municipal en un periodo de los años 80 donde desde la izquierda vimos la necesidad estratégica de cambiar modelos actitudes y opiniones sobre lo que deberían ser la sociedad ciudadana en el ámbito público y desafortunadamente en toda mi trayectoria vi que ese proceso en vez de ir a más fue a menos a menos a menos hasta que desde el ámbito de la izquierda desde un conjunto de la sociedad pues se dejó hablar de sociedad pública desgraciadamente ¿no? toda la ilusión que entramos en los años 80 cambiando modelos cambiando actitudes cambiando comportamientos pues se fue abandonando porque esa idea que se ha expuesto desde la mesa de que desde la izquierda no se habla de sociedad pública hablamos de sanidad hablamos de educación hablamos de transporte hablamos de servicios sociales pero no hablamos de seguridad pública cuando es una parte esencial de nuestra convivencia diaria y de nuestro quehacer diario en las relaciones humanas y sociales en los ámbitos comunitarios en los que nos movemos ¿no? eso hay que retomarlo desgraciadamente aún en día yo tengo fuertes debates con mis compañeras y compañeros de mi ámbito político y social para que entiendan la necesidad estratégica de abrir este debate en el conjunto de la izquierda en nuestro país en las sociedades políticas de la izquierda y me está costando mucho esfuerzo de hecho nos hemos jubilado un gran porcentaje de policías que entramos hace 35 o 40 años por la nueva ley de policías locales y no hemos tenido relevo relevo generacional porque en los ámbitos sociopolíticos no se entendía esa necesidad y esto es una carencia un déficit importante que estamos viendo ahora quién está ocupando los espacios que nosotras y nosotros abandonamos en sentido de ocupación ideológica de esos espacios ¿no? tenemos que también plantearnos desde el punto de vista de qué fuerzas y cuáles ciudades queremos en nuestro país qué perfiles psicológicos estamos asumiendo en el acceso a las policías y a la guardia civil en estos momentos no hemos revisado esos aspectos de los tesis técnicos donde se están marcando claramente perfiles nada respetuosos con los derechos y libertades de la ciudadanía y eso hay que revisarlo yo participé activamente en el modelo de seguridad ciudadana dentro de Madrid en el periodo del gobierno de Madrid con mis aportaciones desde mi sindicato que era comisiones obreras era y es mi sindicato ahora estoy en la Federación de Pensionistas pero sigo siendo de comisiones obreras lógicamente después llevo 44 años y no voy a renunciar ahora a mi condición de sindical y entonces les planteamos revisar esos perfiles psicológicos y vimos muchas resistencias en esa revisión les planteamos incluso una propuesta en la mesa de diálogo que teníamos que había entre el entorno de Madrid y los sindicatos y nos fue muy difícil de hecho no se llevó a cabo esa revisión de los perfiles psicológicos de acceso a la policía si se avanzó por ejemplo en el orden de las materias de las pruebas de acceso antes estaban primero las materias físicas las pruebas físicas con lo cual se hacía un corte en el aspecto físico de potencia de fuerza y lo último eran las materias teóricas eso con el gobierno anterior de la entorno de Madrid se cambió y se invirtió en el proceso primero eran las pruebas teóricas dando más importancia al conocimiento a la actitud y a comprensión de las materias policiales y luego ya después las pruebas físicas que era como bueno vamos a ver aquí cómo hacemos el corte con lo cual eso fue un avance importante pero también había muchas carencias avanzamos mucho en el tema yo estoy en contra de lo que decía el compañero de Móstoles se avanzó mucho en el tema de diversidad yo estuve en la comisión de selección de los compañeros que formaron la primera unidad de diversidad de la Policía de la Policía de Madrid en la representación de mi sindicato y elegimos y batimos mucho a pesar de ciertas reticencias ciertas no muchas reticencias de mandos del cuerpo de cómo había que hacer la selección de ese personal tuvimos muchos muchos problemas nos costó mucho llevar a cabo en la elección de las pruebas que había que someter a estos aspirantes y cuál era el perfil que se buscaba bueno pues todas esas cosas tenemos que incidir en estos debates desde la izquierda y una cosa importante que se ha dicho fundamentalmente es la participación de la ciudadanía en estos debates y la transparencia en los modelos de gestión de seguridad pública en nuestro país y ya un poco también voy a aportar el tema de que hablemos un poco más de lo que es el perfil o sea el modelo policial que queremos para el futuro en el 621 el papel y las funciones que cada fuerza y cuerpo de seguridad debe desempeñar en el Estado en el Estado en las autonomías y las corporaciones locales qué papel y qué funciones debe enseñar cada cuerpo no puede ser que haya policías locales que hagan funciones que son competencia de la policía nacional como el tema antidisturbios eso no podemos aceptarlo de ninguna manera y sabéis a qué a qué experiencia me refiero ¿no? en este ayuntamiento de Madrid ¿no? tenemos que también empezar a debatir algo que se inició hace 30 años y que se ha abandonado ¿estamos dispuestos a unificar los dos cuerpos del Estado en un solo cuerpo de naturaleza civil? otro elemento que debemos debatir en su futuro modelo policial la participación de los trabajadores en las condiciones y la elaboración de condiciones de trabajo de las policías en este país que también a través de los consejos tanto de la Guardia Civil como de la Guardia Federal existe de una manera muy poco real realmente no tiene una gran implantación en muchos ayuntamientos todavía cuesta mucho trabajar y que los alcaldes entiendan esta necesidad de dotar a sus policías de condiciones de día de trabajo porque luego al final esta condición de día de trabajo repercute en un mejor servicio a la ciudadanía y aquí ya termino el tema gracias pues nada muchas gracias muy interesante todas las cosas que has dicho yo sí me apunto a la unificación policial de policía de guardia civil yo creo que ya este país lo va necesitando y le damos la palabra a Sergio que le habían hecho una pregunta bueno lo primero quería puntualizar que yo soy investigador y por lo tanto creo que no soy la persona que mejor pueda hablar de los detalles de esas resistencias o de esas dificultades que se pudo encontrar a la hora de hacer ciertas reformas creo que o bien quienes estabais dentro del Ayuntamiento de Madrid o Gonzalo creo que podéis conocer mucho mejor el asunto desde fuera y desde lo que nosotros hemos ido registrando la sensación es que habría que distinguir digamos entre las resistencias sobreactuadas expresivas que forman parte de esas guerras culturales ¿no? que hiciese lo que hiciese el Ayuntamiento de Madrid se iba a liar ¿no? y era lo que ocurría ya fuese con la policía comunitaria ya fuese con el programa PIPE con lo de los antidisturbios etcétera distinguirlo de luego realmente lo que dentro del cuerpo de policía y dentro de también otras fuerzas políticas realmente supone un problema ahí es donde nosotros veíamos que hubo una resistencia y una facilidad tremenda para abordar contra todo aquello que tuviera que ver con la limitación de los poderes pero no sin embargo con otras cosas como por ejemplo el asunto de la policía comunitaria que aunque se dejó de llamar como policía comunitaria en entrevistas posteriores que hemos hecho con agentes que se dedicaban a esa labor en algunos distritos lo que nos contaban es que lo único que había cambiado era la nomenclatura pero que el trabajo que venían haciendo era prácticamente el mismo antes de hora a Madrid durante hora a Madrid y después de hora a Madrid ¿no? por lo tanto habría que distinguir eso lo expresivo de luego lo real ¿no? las resistencias reales lógicamente para hacer reformas de calado y que fuesen más allá también de esa mera reforma y que pensaran en otras cuestiones como por ejemplo plantearnos ¿por qué no? el decrecimiento policial en aquellas áreas donde vemos que puede haber otros agentes profesionales o no profesionales que puedan intervenir pues ahí veíamos las enormes resistencias dentro de policía municipal por parte de algunos sindicatos los medios de comunicación hay que recordar que el concejal y sus asesores sufrieron un llamado mal llamado escrache a los pocos meses es decir ese tipo de presiones bueno son fuertes no se viven todos los días por parte ni siquiera de un responsable político en un contexto de relativa paz social ¿no? entonces bueno eso fue muy influyente y luego por supuesto pues de lo que ya he hablado antes ¿no? de la tremenda dificultad de mover un área gigantesca sobredimensionada con un poder alcanzado también por los propios por el propio cuerpo y por los propios mandos que deriva de el sucesivo crecimiento de la importancia cuantitativa y colectiva que se le ha ido dando a la policía en Madrid y no solo en Madrid en España en las últimas décadas y por lo tanto a partir de ahí la policía me atrevo a decir que ha cobrado un poder propio la policía me atrevería a decir que es ingobernable a nivel político porque independientemente del poder político que haya tiene unas unas inercias y una autonomía que la hacen difícil de manejar es que vamos ya más de tiempo de verdad si alguno de los ponentes de la mesa a modo de conclusión en menos de un minuto quiere decir algo perfecto y si no tampoco hace falta Carlos prometo que va a ser un minuto en relación a lo que ha dicho Carlos he tomado unas notitas sencillas dices resistencias perfil de la gente de la autoridad y el tema de las pruebas físicas insisto vuelve a ser todo lo mismo la concepción de agente de la autoridad es importante que el agente de la autoridad sea una persona que solucione conflictos con muchas habilidades sociales porque y se lo comentaba la compañera que ha venido conmigo si hay algo que a mí me ha definido y que realmente me ha hecho hacer bien mi función policial ha sido esto y resulta que les pedimos unas pruebas físicas a los policías pensando que es que los policías van a estar corriendo detrás todo el día de gente es decir esa concepción de salvadores de la patria luchadores contra el delito y lo que hace falta son policías proactivos con grandes habilidades que sean capaces de solucionar conflictos que es lo que la gente quiere en la calle no quiere otra cosa eso es imprescindible para entender un modelo policial de futuro porque si no sigo insistiendo volveremos a lo que teníamos en el pasado Muy bien Sergio si quiere añadir algo o Lucía Sí Un minuto porque me parecen las intervenciones que se han hecho desde el foro han sido importantes y yo quería contestar un poco el tema de qué pasa con la izquierda y la policía miren ustedes en Cataluña había un famoso escritor Manuel Vázquez Montalbán que todos ustedes conocen que encuñó una frase que me parece fantástica contra Franco vivíamos mejor y eso lo dijo cuando la izquierda y en general las fuerzas democráticas que se habían digamos resistido al régimen franquista al entrar en la democracia lógicamente se dividieron en partidos en grupos pero entonces vino una desunión de ese movimiento unitario que había habido contra el franquismo por eso cuando la gente retrograda y casposa gritaba con Franco vivíamos mejor él respondió contra Franco vivíamos mejor bueno este complejo de la izquierda de ir contra algo y vivir mejor contra algo es una cosa que hay que empezar a olvidar es decir la reticencia a gobernar porque hay poder y autoridad es una cosa insoportable es decir la izquierda tiene que asumir que gobierna y si gobierna gobierna con poder y con autoridad eso es una cuestión elemental pero salir de su zona de confort porque si no caemos en lo que dice Gonzalo cuando gobierna gobierna con los parámetros de la derecha porque no tiene otro discurso bueno pues hay que crear otro discurso pero por otro lado que tenemos tenemos una policía o unas policías que son corporaciones policiales perdónenme pero trasnochadas profesionalmente es decir son unas corporaciones que cubren sus carencias con un hiperautoritarismo pero que en el fondo no constituyen una profesión moderna constituyen más bien un gremio y les pondré un ejemplo muy rápido porque sé que vamos mal de tiempo médicos abogados ¿qué es lo que nos dirán cuando los veamos? yo soy cardiólogo especialista en cirugía nuclear y trabajo en el hospital X no te dirán yo soy hospital X de entrada ¿por qué un policía me tiene que decir yo soy guardia civil policía nacional y no me dice yo soy policía especialista en este tema y trabajo en tal corporación lo otro es de gremios yo soy yo soy del gremio de los alfareros yo soy del gremio de los cuchilleros no, no, no una profesión es otra cosa una profesión moderna es otra cosa y eso hay que entenderlo claro cuando ponemos a un lado este trasnochamiento policial y del otro lado esa reticencia es a gobernar de la izquierda es cuando se convierten es un desencuentro permanente pero eso hay que eso hay que superarlo eso hay que superarlo y una de las maneras de superar esa idea es encontrando un discurso propio y ahí coincido con Gonzalo de que el tema de la seguridad humana es una cosa muy esotérica es decir puede ser nada y todo a la vez con lo cual tiene sus carencias y lo he dicho en mi intervención pero también puede suponer en cuanto a cambio de paradigma un punto de partida para encontrar un discurso propio de la izquierda hacer políticas propias desde la izquierda y por descontado convertir a la policía en policía profesional que al final al final yo creo que es lo que los policías están demandando también o sea lo que estoy proponiendo no va contra la policía va a favor de la policía y a favor de un cambio profesional en la policía gracias magnífica broche de oro para terminar me parece magnífica tu intervención yo me quedo con eso de a ver si poquito a poco vamos acabando con los complejos de la izquierda se lo dice alguien que hace 30 años guardia civil y que también es profundamente de izquierda así que muchas gracias levantamos esta mesa vamos a tomar un cafelito decirle que estamos retransmitiendo en streaming y que además el congreso también lo está grabando por si alguno después quiere volver a verlo o descargarse su su par la parte que le corresponde que le interese lo que sea muchas gracias 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 gracias